Los sindicatos administrativo y operativo del gobierno de Silao pidieron al ayuntamiento la creación de una partida presupuesta al que garantice las pensiones y jubilaciones de los trabajadores, además de que se dé cumplimiento al ahorro estipulado en el documento contractual. Durante la sesión ordinaria llevada a cabo la tarde de ayer, el alcalde Carlos García Villaseñor presentó ante el Pleno las solicitudes hechas por las representaciones de los trabajadores. Una de ellas fue la de Gabriela González Sánchez, secretaria general del sindicato 20 de febrero que cubre a personal administrativo y en la que se planteó la viabilidad de la creación de una partida presupuestaria que provenga de la recaudación municipal. Esta considera un 5% que se incorporaría a una partida que no podrá ser utilizada para fines distintos al pago de jubilaciones y pensiones. Además, la integración de un consejo que se encargaría de evaluar los años de servicio a la edad y el orden de cumplimiento de estos, así como la situación de personas enfermas y que llevan varios años con incapacidad laboral. Mientras que Norma González Bocanegra, secretaria general del sindicato González Ortega y que atiende al personal operativo, solicitó que se haga efectivo el descuento del 2% del salario quincenal por concepto de fondo de ahorro para el retiro de los miembros sindicalizados y que el municipio aporte una parte adicional del 3% del salario de dichos empleados para alcanzar un total del 5%. En espera de que el tema sea resuelto antes de que concluya la presente administración, las peticiones fueron enviadas en conjunto a comisiones en el ayuntamiento para que puedan ser sometidas a votación en la última sesión ordinaria. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.